¡Chao, mami! ¡Chao, mi amor! Para mí es muy importante poder cuidar de mis seres queridos. Por eso los productos de aseo y cuidado que usamos en casa deben tener mi confianza. Y eso no es cualquier cosa. Pero Mike ya se ganó ese puesto. Mike ya es de la familia. Hace más de 15 años se esmera en ofrecer una gran cantidad de productos a la familia boliviana con la más alta calidad y responsabilidad. Superando todo. Mike piensa en mi bolsillo y en el bienestar de mis seres queridos. Gracias, mami. Mike, 15 años junto a tu familia.